Churi, feliz cumpleaños La familia Conor Lo máximo, lo máximo la familia Conor Nunca pensé que me pensé en mi amor Que es lo que estoy muy feliz Fuerte que tengo a ti Para ti Quiero que te voy a sufrir Porque eres todo para ti Porque te aleje de ti Feliz cumpleaños, Churi Nunca pensé que me pensé en mi amor Si no me veo muy feliz Fuerte que tengo a ti Solo a ti Quiero que te alejaré de mí Que te voy a sufrir Porque eres todo para ti No te alejes de mí Y si tú No te alejes de mí Morirías de mí ¿Cuál será la casa de mi muerte? De mi muerte hoy De mi muerte hoy Porque tú Solo tú serás la casa de mi muerte Juni, Mamanchura Yoseli Para Yoseli Gallego El cielo Hasta 10 cariños Para Churi Feliz cumpleaños Hoy ya Por los iguales Los mejores de hoy Los mejores de hoy Los mejores de hoy Feliz cumpleaños Acabezad Ah No te alejes de mí Before me Que me voy a sufrir Voy a sufrir No me voy a sufrir No me voy a sufrir No me voy a sufrir Veres No me voy a sufrir No me voy a sufrir Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios.